Bueno, la expectativa y el debut es lo mejor posible, estamos acá en el país ya dos meses y ya hacía falta tener este contacto con las jugadoras, es un reto bastante difícil, estamos hablando de una Argentina que está recién y prestes a ir a un Mundial, entonces la expectativa es la mejor, creemos mucho que podemos hacer cosas buenas acá, claro dentro de un plazo largo, pero nada, el debut creo que es el natural del fútbol y estamos en uno más y en uno más especial. Mira, el resumen de estos dos meses son dos meses de trabajo de lunes a lunes porque ya no tendríamos tanto tiempo para conocer a las jugadoras, conocer la historia del fútbol peruano, estudiar Argentina, además que ya conocemos un poco lo que es Argentina y lo que se actualizó de Argentina, post Copa América 2022, entonces es más o menos esto resumiendo, estudiar nuestras jugadoras individualmente y estudiar Argentina individualmente y colectivamente para poder hacer un buen partido. Lo que resgatamos de los futbolistas es la calidad técnica, entonces hay partidos dentro de la liga que son partidos vistosos, partidos que se nota la parte tática del equipo, ya hablando un poco más colectivamente e individualmente nos quedamos con la parte técnica de nuestras jugadoras. Mira, la importancia de coger las selecciones fuertes o consideradas mejor dentro de nuestro continente es que pongamos nosotros dentro de una realidad. ¿O qué es Perú hoy? ¿Y dónde estamos? ¿Y dónde queremos llegar? Entonces, es mirar este tipo de partidos amistosos para así crecer. No creo que si jugarmos con selecciones abajo de nosotros vamos evaluar de la mejor forma. Entonces, es importante evaluar con las grandes selecciones para poder nos evaluar dónde estamos, dónde vamos a llegar, o qué tenemos que hacer como trabajo a largo plazo y nada, y disfrutar de este reto que creo que esto también es importante. Mira, hoy por hoy hicimos las evaluaciones médicas, por la tarde la prof. Lili ya empieza a hacer el trabajo para algunas un regenerativo activo, para algunas que jugaron viernes ya un trabajo, ya mirando nuestro viaje mañana, pasamos todo el día de mañana viajando para ya miércoles empezar dentro de la cancha, que es donde ya tenemos la ansiedad de estar, todo el cuerpo técnico. Y hacemos doble jornada ahí, después un entrenamiento prepartido y el partido. Entonces, la planificación fue hecha de la mejor forma dentro de los días que tenemos acá en Lima y los días que vamos a tener en Buenos Aires y San Nicolás. Entonces, planeamos de la mejor forma con toda parte médica, con toda parte administrativa, con toda parte técnica para intentar hacer la mejor planificación y llegar bastante preparada para este partido. Es un primer paso, conociendo la selección peruana junto con las jugadoras, tener este contacto con ellas, empezar a ganar confianza, porque sin confianza y respeto esto aquí va a pasar tiempo y no vamos a mover esto de ninguna parte. Entonces, el mensaje que dejo es creer, además del trabajo, creer en estas jugadoras. Tenemos que creer en las futbolistas peruanas, porque ingresar dentro de una cancha del fútbol femenino no es fácil. Entonces, yo tengo respeto por todas ellas, todo el cuerpo técnico, respeto a todas las futbolistas que tienen la coraje de ingresar dentro de la cancha y espero que la hinchada tenga este respeto hacia ellas, porque no es fácil trabajar en este fútbol femenino y ellas merecen todo el respeto y vestir la camiseta de este país también es una responsabilidad muy grande. Entonces, paciencia y el respeto con nuestras futbolistas.